La presidenta municipal Cristina Torres Gómez recibió a nombre de Solidaridad el reconocimiento por sus logros en el proceso de implementación del programa nacional Agenda para el Desarrollo Municipal 2018 al obtener el mejor resultado entre los municipios de Quintana Roo en beneficio de su gestión administrativa y la calidad de vida de su población. Es un logro importante que nos compromete a seguir trabajando por la comunidad de Solidaridad y de Quintana Roo. En un año y medio se cumplieron grandes compromisos. Hoy contamos con finanzas sanas, con mejores servicios y atención de calidad para los ciudadanos. Desde cualquier trinchera seguiremos esforzándonos y cumpliéndoles. A las familias, aseguró la municipio de los más de 2.444 municipios del país, Solidaridad es uno de los 382 que este año decidieron participar en este programa nacional impulsado por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, INAFED, y el que obtuvo la mejor calificación de los 11 municipios a nivel estatal al cumplir con el 93% de los 270 indicadores relacionados con desarrollo urbano, ordenamiento ecológico, policía preventiva, actividad económica, turismo, educación, salud, grupos vulnerables, juventud, deporte, cultura y medio ambiente, entre otros más, fue Solidaridad. Desde Playa del Carmen para Notivision, Lourdes Mata.